Esto es Canal M El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el cineasta, todo un ejército. Presentamos al productor y director de Lemon Films, Billy Roxard. Bueno, hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Cansaditos ya de tanta conferencia. Ya les duelen las pompis. Bueno, pues el día de hoy estoy muy orgulloso de presentar la mesa de debate de cine. Y para empezar les voy a pedirle una pequeña semblanza a nuestro invitado. Yo creo que muchos ya lo conocen, pero no es un casta de más. Productor, aventurero y valiente. Billy Roxard nació el 10 de octubre de 1970. Y a pesar de haber querido estudiar arquitectura, su pasión por el séptimo arte lo llevó a dedicarse por completo a la creación y producción. Estoy allá y lo vas diciendo y luego ya. Ah, claro. ¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de cine. Estamos en el foro Más Media y estoy muy orgulloso de presentar a un gran invitado. Es productor, aventurero y valiente. Billy Roxard nació el 10 de octubre de 1970. Y a pesar de haber querido estudiar arquitectura, su pasión por el séptimo arte lo llevó a dedicarse por completo a la creación y producción dentro de las industrias del cine, la televisión y el teatro. En el 2003, Haciendo Mancuerna con su hermano Fernando, lanza Lemon Film y después de solo un año se estrena Matando Cabos, clásico del cine nacional. A la lista se suman trabajos como Kilómetro 31, Sultanes del Sur, Salvando al Soldado Pérez y Casa de mi Padre. Actualmente trabaja en la secuela de su exitosa obra Kilómetro 31, Segunda Parte, con lo cual nos prepara para todo un suceso. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso ahora sí a Billy Roxard. Gracias. Está mejor así, ¿no? Todo bueno, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuándo empezó esto? Ayer, ¿y cuándo acaba? Hoy, contigo. Ok, muy bien. Un broche de oro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias. La verdad, yo estudié aquí, no sé si sabían eso. No me gradué aquí, porque me corrieron. No, es cierto, no me corrieron. Yo estudié aquí arquitectura en el, no voy a decir el año. Yo estudié aquí arquitectura y básicamente… No, ¿me puedo parar? ¿Me puedo parar? Es que no, me puedo sentado. Yo estudié arquitectura porque pensaba de alguna manera, cuando yo estaba chiquito, yo no tenía idea qué quería estudiar. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, si hay aquí académicos, con que te avienten de la prepa a la universidad de golpe. Aunque haya tronco común, yo creo que siempre necesitas viajar hacia dentro de ti antes de tomar una decisión tan fuerte. Yo creo que el 70, en Estados Unidos es el 65, pero yo te diría que es más grande aquí en México. Más del 65% de la gente no está contenta en su trabajo, no está contenta en el trabajo que escogió. ¿Por qué no está contenta? Porque no sabes por qué escogió en el trabajo. El papá quería que estudiaran eso, tal vez era la carrera que estaba disponible, estaba de moda, la acababan de abrir. ¿Por qué estamos estudiando? Yo pensaba que yo quería una cosa nada más. No me importaba el vehículo, yo quería ser inmortal y yo quería hacer algo que si yo me muero, algo pasa en este mundo que me va a extrañar. Si ahorita muchos de nosotros nos morimos, pues igual y no hiciste nada, tu Xbox le van a borrar lo que hiciste o los cuadernos van a desaparecer. ¿Qué vas a construir en tu vida que te va a dar ese legado? Entonces me metí a arquitectura porque hay un edificio, y esto ya he platicado esta historia, pero es un edificio que se llama La Lavadora en Santa Fe. Yo pensaba que si yo construía un edificio, yo entonces me inmortalizaba, y entonces me meto aquí. Me meto acá, gran escuela, me encanta esa escuela, de hecho estoy aquí ahorita con ustedes parados porque amo esta escuela. Al final del día esta escuela a mí me dio mi camino, aunque no terminé aquí, me dio mi camino. Porque fue cuando estaba yo en arquitectura que un día recibí una calificación que me cambió la vida. Para mí más de seis es vanidad en el tema académico. Yo creo que tienes que aprender lo que quieras aprender, no lo que tengas que aprender. Lo que tengas que aprender pasa, pasa la materia. De hecho, hablando de talentos, esto es una cosa muy interesante, hablando de estar contento en donde estás. Hay un estudio que se hizo, que lo hizo Gallup, que son una empresa que hace encuestas a nivel mundial. Y básicamente lo que ellos dicen es, los talentos son a lo que te tienes que dedicar. Los no talentos, olvídalos, no los hagas, ignóralos. Porque un no talento no pasa nada, siempre y cuando no lo hagas. Si lo tratas de hacer, se convierte en una debilidad. Un no talento, si lo tratas de hacer, se convierte en una debilidad. Mejor busca tus talentos, el ejemplo es este. Si tu hijo o tu, o llegan con sus papás y traen las calificaciones y dice 10, 10, 10, 6, 6, 6. ¿Qué dice cualquier papá en ese momento? ¿Qué dice? ¿Qué onda con los seises? A ver, estos seises qué. Vamos a meterle aquí clases, vamos a meterle tutoría. ¿Por qué? ¿Por qué estás batallando aquí? Lo que te dice Gallup, lo que te dice este instituto que busca los talentos de la gente, te dice no, tienes que voltear a ver a tu hijo y decir, ¿qué onda con los dieces? ¿Qué pasó aquí en este 10? ¿Cómo te doy más clases en ese 10? Si ya tienes un 10 en matemáticas y tienes un 10 en diseño, ¿por qué no te meto a clases de programación para videojuegos? ¿Por qué no buscamos cómo volarte en tus talentos? Y lo demás, pues claro, ahí, a ver, tienes que hacer cosas, tienes que frenar en un alto, tienes que, hay reglas, entonces tienes que sacarte un 6 para pasar. Entonces, yo creo que las cosas que no son nuestros talentos, hay que hacerlas como tal, terminarlas, entregarlas. Después, yo les invito a pensar, y más hoy en día, que su verdadero aprendizaje viene cuando salgan de aquí. Aquí, ahorita, hoy, es donde tienes acceso a toda la información del mundo. ¿Cuántas cosas quieres aprender después? Este método de ir caminando por un parque y voltear a ver un maestro hablando de física, otro de matemáticas, de filosofía, de arte, de historia, y decir, me interesa esto, y te sientas y escuchas. ¿Cuánto tiempo te interesa eso? Hasta que te deje de interesar. Después te paras. Me interesa eso. Yo todos los días, yo ahorita estoy aprendiendo mandarín, porque, no porque en mi vida voy a ir a China, no porque en mi vida voy a usar mandarín, no sé, pero simplemente porque sé que si no estás constantemente trabajando esas cosas, no vas a hacer las conexiones necesarias neurológicas en tu mente para poder de verdad ser la persona que puedes llegar a ser. Hoy en día, estamos viviendo un momento rapidísimo. Me preguntaban ahorita en una entrevista, que qué es para mí los medios masivos, qué es para mí la tecnología, los medios. Yo fui muy suertudo, soy muy suertudo, porque he vivido muchos. Porque hay veces, les garantizo que cuando se inventó la imprenta, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pasó mucho tiempo donde la imprenta era todo. Muchos años, muchas generaciones. Hoy en día, yo viví desde el A-Track, que nadie aquí creo que sepa qué es un A-Track, bueno, sí, hay un par de adultos acá, ya me preguntaron si era una aplicación. El A-Track, cassette de este tamaño, yo lo vi, mis papás lo tenían, estaba yo chiquito, yo veía que me tiene esta cosota, luego el cassette, luego el CD, luego el DVD, luego el Blu-ray, y el Blu-ray ya no va a ser rey, se acabó, el Blu-ray se va a acabar, Technicolor ya declaró que dejó de hacer DVDs. Los que hay van a estar y los van a acabar de mandar, pero ya hoy en día, las nuevas Macs ya no traen disco, ya hoy en día todas las aplicaciones, las bajas por internet, ya quién va y compra a una tienda grande donde hay software. Ya no pasa. Hay poquitos, chiquitos, porque también para no hacer mucho ruido, pero realmente estamos viviendo un momento increíble, un momento épico en esta tecnología. Entonces, me preguntaban qué era para mí los medios masivos, dije YouTube. YouTube es la cosa más impresionante que hemos vivido en nuestra historia. Y me estaba valiendo gorro mi presentación, porque creo que hice diapositivas y todo. Creo que YouTube nos dio acceso a las masas. YouTube nos sacó de un momento en donde qué pasaba. Yo quería, tenía una gran idea, quería hacer un contenido. ¿Qué necesitaba? ¿Cuáles eran mis obstáculos? Dinero, tal vez un título para que me crean, para que gente me dé dinero. Tenía yo que saber cómo hacer las cosas, tenía yo que conseguir los aparatos, porque antes no había las cámaras que hay hoy. Yo hace 10 años, paréntesis completamente irrelevante, yo estudié magia. Porque cuando quería dejar de fumar, dejé de fumar en el año 2000 y dejé de fumar estudiando magia. Y hice mi primer show de magia. Y el otro día estaba platicando con los amigos. Me hubiera encantado que hoy en día, que hubiera sido hoy porque alguien lo hubiera grabado. Porque alguien lo hubiera traído un teléfono y lo hubiera grabado. Entonces, me hubiera encantado verme, aparecí palomas y todo. O sea, me hubiera encantado ver eso. Entonces, hoy en día YouTube nos permite qué? Todo el acceso. YouTube es el Emilio Azcárraga de buenas, que te deja que todo lo que tú quieras decir lo pongas en la tele y que lo vea quien lo quieras, que lo vea. Es increíble. Hoy en día, ahí les va, y esto está también en mi presentación, es, vamos a pensar en el principio de la historia de la información. Vamos a ponerle una fecha, más o menos 5 mil antes de Cristo. Ok, el año 5 mil antes de Cristo, más o menos, es donde empezó la información. Ustedes sabían que del 2010 a la fecha, del 2010 a la fecha, se ha grabado, creado y almacenado más información que del 2010 al principio de la historia de la información. Está fuerte. O sea, ¿qué tenemos en estos cuatro años de la velocidad en la que está creciendo la información? Entonces, ¿a qué me lleva eso? Eso me lleva a algo que me emociona y me daba miedo, me daba miedo, pero ahorita me emociona, en que la información y los contenidos ya no valen. Ya no eres increíble porque pusiste una cámara y hablaste como el wherever tu morro. El wherever lo hizo porque agarró esa oportunidad. Ya hacer tu cortometraje allá afuera con tus amigos en donde todos están en el parque y en el árbol y hiciste las tomas como las debiste haber hecho y todo bien, ya no vale. Ya no vale. Antes, wow, hizo su corto. Y mira, hay directores hoy en día que si tú ves, y lo puedes buscar en YouTube, sus cortos con el que les dieron la primera película que hicieron, que hoy día están haciendo películas como Brett Ratner, por ejemplo. Brett Ratner hizo Superman, hizo X-Men. En un Brett Ratner, tú ves su primer cortometraje y lloras de la vergüenza. Pero es que Brett Ratner tenía acceso a esas cosas, a esas herramientas y logró enseñárselo. No sé cómo lo enseñó a Spielberg. Y Spielberg lo vio y dijo, wow, este cuate tiene talento. Hoy en día, ese corto de Brett Ratner, bueno, de verdad, ni a tu mamá. Entonces, hoy tenemos que ser más críticos. Hoy tenemos que ser más talentosos. Hoy tenemos que avanzar a la velocidad de las nuevas herramientas. ¿Qué necesitamos para hacer una película ahorita, todos aquí? Lo que tenemos en la bolsa. Un teléfono, no necesitas un micro, ya las canciones las bajas gratis. Cuando lo termines, lo subes, tus títulos. Ya no necesitas contratar a un artista gráfico que te haga tus títulos. Que si alguien aquí está estudiando esas carreras, aguas. Porque ya no va a haber la oportunidad que había antes. Ya tu talento solo ya no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digo, no les voy a decir nada más que el mundo está competido y que no van a tener trabajo y que se van a morir de hambre. No. ¿Qué tenemos que hacer? Qué emocionante que nos digan, oye, acabamos de descubrir ahora esta nueva tecnología. Acabamos de descubrir ahora este nuevo mundo. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ello? ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿El cine? Cuando mi hermano y yo empezamos a hacer cine hace 10 años, era muy fácil porque había un hueco. Y ese hueco era cine de crítica política, crítica social, que malestamos, un color, hasta el color se veía feo de cómo hacían el cine antes. Mi hermano y yo llegamos y dijimos, el cine mexicano no es un género, el cine mexicano es de entretenimiento, puede ser de entretenimiento. Entonces, empezamos a hacerlo y fue un momento muy sencillo para nosotros hacer Matando Cabos. De verdad fue fácil, se los digo, fue fácil. ¿Por qué? Porque no la creímos. No la creímos, no la creímos, no la creímos. Nunca había hecho yo una película, mi hermano nunca había hecho una película, nunca había dirigido una película, con un largometraje director, nunca había actuado los actores, la mayoría fuera de Pedro Armendariz y Jacqueline Voltaire, que en paz descansen, nadie más, y Ana Claudia Talancón, nadie más había actuado. Pero todos no la creímos. Entonces, vamos a futurear, vamos a creérnoslas, para poder entonces agarrar el reto de que ya no somos especiales e innovar. ¿Por qué? Cuando Matando Cabos sale, no podíamos sacar otra igual, una Matando Cabos 2 en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hay? ¿Dónde está difícil? En el cine de terror. Ahí está difícil. No había películas de terror. Creo que todavía no ha habido una que le pegue a kilómetro 31 todavía. ¿Cuál es la última de terror en México? El Santo contra las momias. O sea, películas de verdad que no tienen nada que ver con el terror que se estaba generando. ¿Y qué tenemos nosotros en México? Las leyendas más increíbles del mundo. La historia. Si los gringos, perdón, pueden hacer películas de terror, ¿por qué no nosotros que tenemos cultura, historia, pasado, increíble, rico, lleno de leyendas? Entonces, sale kilómetro 31. ¡Pum! Mete el doble de espectadores de Matando Cabos. El doble. Y luego, ¿qué hicimos? Nos fuimos en un camino rarísimo de que todo lo podemos, de que lo que hagamos funciona. Y no es cierto. Hubo películas que ni se enteraron que existieron ni se van a enterar que existieron porque las vieron 15 personas de las cuales creo que 9 tenían mi apellido. Entonces, no es tan fácil como nada más aventar buen contenido. Ahí empezó. Esto que les estoy diciendo ahorita, ahí empezó. No me di cuenta en ese entonces, pero ahí empezó el terremoto. Ya que se abrió la tierra hoy, es hoy. Pero ahí empezó el terremoto. Ahí empezó la gente a decir, no nada más que la hagas con calidad me es suficiente, productor Sucho. No. ¿Qué les damos? Y entonces fue cuando regresamos toda la maquinaria y el thriller era como películas de misterio y de drama y de drama y no funcionan en México. No funcionan. Y no me... Esto es... Hay productores que sí lo hacen, ¿ok? Y hay muchos. No les quiero matar esta. Pero Lemon no hace películas de drama. Salvo que tengan una causa. Salvo que tengan algo noticioso que podamos hacer, algo bueno que pueda ayudar a la gente. Como el ejemplo de Después de Lucía con la que ganamos el Festival de Canes. Esa película logró entrar a Lemon porque dijimos, wow, acoso, problemas escolares, suicidios. Eso está pasando ahorita. Si logramos hacer una película con ese mensaje igual y podemos ayudar. Entonces por eso la tomamos. Nos fue mucho mejor de lo que pensábamos. Afortunadamente Michelle Franco hizo una película estupenda y la verdad a mí me fascina. Pero cuando estábamos en el mundo de los thrillers y todo esto nos dimos cuenta que teníamos que renovarnos otra vez. Teníamos que volver a ofrecer algo diferente a la gente y fue cuando hicimos Salvando a su soldado Pérez. Y Salvando a su soldado Pérez para nosotros fue como otra vez volvió a jalar. La gente piensa que Lemon ha tenido puro éxito y Lemon no ha tenido puro éxito. Hay películas de Lemon que no le van a gustar a todos y hay películas de México que no le gustaron a nadie. Hay una película que yo no entiendo cómo no le gustó a la gente que de verdad es la única que yo digo pero ¿cómo? Es buenísima. Es la de casa de mi padre, la de Will Ferrell hablando español. A mí se me hace de verdad chistosísima y no funcionó al público mexicano porque ¿sabes por qué no funcionó? Porque tenían que tener es un humor muy bicultural. Es un humor muy raro que tienes que entender que es broma. Si no entiendes que es broma, gente en Twitter me escribía y me decía está mal hecha, se equivocaron en tal escena porque se ve que Diego trae un puro y luego trae un cigarro y luego trae una pipa. Era propósito, ¿sabes? Era propósito. Entonces, bueno, ese es otro tema que me pudo pasar aquí quejándome de por qué debieron... Esa película tuvo que haber hecho mucho más espectadores. Hoy día viene la fase 3 de Lemon. La fase 3 de Lemon es franquicias. Franquicias, franquicias, franquicias. Kilómetro 31.2 Traigo un clip que les voy a enseñar ahorita, si quieren. Ahorita se lo enseño al final. Kilómetro 31.2 Siete años nos tardamos en hacer esa película. Siete años en hacer la 2. ¿Por qué? Por 10 mil cosas, pero la cosa es que nunca hubiéramos estado listos dos años después para hacer la calidad del proyecto que se aventó Rigoberto Castañeda, el director, en esta ocasión. Impresionante, impresionante, impresionante. La vi por primera vez hace cinco días entera y de verdad es una cosa... O sea, esto hace que la 1 de verdad me da vergüenza. Y lo digo porque la 1 me gustaba mucho y hoy cuando veo se digo, wow, mátame. O sea, mátame a la siguiente, mátame. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que quiero? Quiero... Es como si te preguntan cuál es el suspiro de aire que más te guste, que más disfrutas. Es el que me lleva al siguiente, el nuevo. El pasado me vale, el futuro me vale, me importa este. Y eso es lo que estamos haciendo con esta película. Logramos hacer una película que fuera superior a la primera. Y eso creo que al espectador, al fan de terror le va a gustar muchísimo. Ahora, Lemon entra al mundo de las franquicias, sí, entra al mundo de la televisión, estamos trabajando con HBO ahorita, que para mí la televisión lo que hace, tener una productora de cine no es fácil económicamente hablando. Te puede ir muy bien, pero cuesta dinero mantener una productora de cine. Entonces, busca siempre televisión para generar contenidos, para generar programas. Hicimos Señor Ávila, que fue la primera temporada con HBO y estamos ahorita la segunda temporada. Y ese es el mundo de cosas en una pantalla. Ahora les voy a hablar de otro mundo increíble hacia donde va Lemon. ¿Saben qué porcentaje de gente en el mundo tiene un smartphone? Más o menos. 90, 80, 27. 27 por ciento de la gente tiene un smartphone y aunado a eso, ponle que tenga una conexión fuerte donde pueda bien jugar las cosas. ¿A qué me estoy yendo? Al futuro, al futuro de los contenidos. El futuro de los contenidos es videojuegos. Videojuegos y contenidos en tabletas, en smartphones. Ya la gran película va a existir. Los cines van a seguir existiendo, no van a desaparecer, aunque Kodak sí, pero van a seguir existiendo los cinotes. Pero lo que viene es cómo le damos a la gente una experiencia interactiva. Ya perdimos la batalla contra esto. Ya la perdimos. Yo no voy a pelearme con mi hijo a decirle pa, pero convive. No. No es pa, pero convive. Es pa, ¿qué te puedo ofrecer allá adentro? No digo que un video y en Skype, entonces ya estoy en Skype. Oye, ¿qué onda? Convive. Pero sí te puedo decir que tenemos que encontrar la manera de darle a la gente contenidos a través de esto y ya no de eso. Ya no estás viendo películas así, la gente las está viendo, pero está bajando y bajando y bajando. imagínense el mundo en donde puedas mezclar aplicaciones con películas, que puedas mezclar contenidos de información. Hoy, ¿cómo la gente consigue su información? Con un cuate que se llama Jack que de repente dijo qué padre que teníamos blogging, pero vamos a limitarlo a 140 caracteres. Y cambió el mundo. Cambió el mundo porque hoy en día Anaí tiene el mismo poder que Emilio Escárraga. Anaí hoy junta, que por favor que esto no lo vaya a oír, hoy Emilio, hoy Emilio tiene un canal, pum, ahí está. Hoy Anaí le habla a siete amigos, los junta en su casa y hace un tweet cam que te mueres. No digo el contenido, digo de a dónde llega. ¿A dónde puede llegar? ¿Quién hacía eso antes? Entonces ya tienes, ya el dinero no es problema, la tecnología no es problema, los aparatos no son problemas y la distribución ya no es problema. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es innovar, 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 estar constantemente creciendo con los contenidos. Entonces, cuando hablas de videojuegos, se los digo porque no es porque estoy diciendo ahí está el futuro, vayan. No, es porque ahí estoy ahorita. Ahorita nos acabamos de asociar y vengo ahorita de Los Ángeles de una reunión donde ya vi el primer demo, pero me asocié con el productor de un juego que seguramente conocen que se llama Call of Duty. Call of Duty, Medal of Honor, las de Bourne, los de James Bond, los de Star Wars. Estos cuates son genios del futuro. no es gente que ahorita está en donde tiene que estar, es gente que va a estar en el futuro. Es Mark Zuckerberg en un dormitorio en Harvard diciendo, tengo una idea impresionante. Esa persona trabajaba en Activision, trabajaba en EA y dijo, ya no más, ya no quiero hacer contenidos para un monstruo, quiero empezar a hacer contenidos de acá que me apasionen y entonces se sale por cero coincidencia porque creo en cero coincidencias, tampoco es de causalidades, no, no, cero coincidencias, todo pasa por algo a fuerzas, lo conozco, hacemos buen click, compartimos mucho de la visión de a dónde va el mundo y nos asociamos y nos asociamos y vamos a sacar en menos de seis meses nuestro primer juego. en la industria de videojuegos para aparatos, para tablets, pero gratuitos porque ahí está el, ahí está el, ¿sabes cuando ves, cuando entras a una casa y ves un cuadro y la casa está top bien y llegas al cuadro y le haces y lo arreglas, ¿no? Ese movimientito, ¿alguien juega golf aquí? ¿Golf? ¿Nadie? ¿Golf? Ok, en el golf la diferencia de dónde pega tu bola es yardas, es 10, 20, 50, hasta 100 yardas de acá a acá, pero el cambio que tienes que hacer en tu bastón es de esto, son milímetros, entonces ese milímetro del que les estoy hablando es la industria de F2P, free to play, básicamente lo conocen, saben de estos juegos, Candy Crush, Hay Day, Farmville, es juegos que te digo no te voy a cobrar 3 dólares para bajarlo, no te voy a cobrar 5 dólares para bajarlo, te lo voy a regalar y ahí les va la receta secreta del pollo, ok, ahí les va, no sé si se acuerdan de que toque fried chicken, es que de verdad a veces estoy hablando y digo, o sea, ustedes son una generación que vivió otro mundo que el mío me encantan, no crean que estoy tan viejo, la receta secreta de juegos de estos ¿saben cuál es? te van a hacer sentir increíble al principio, van a jugar con tu autoestima y con tu paciencia y cuando menos lo esperes van a capitalizar ¿a qué me refiero? hay un juego que se llama Hey Day y empiezas a jugar con tus granjas pones tus granjas pones tus granjas y pones tu granja de tomates y ese día porque acabas de bajar el juego gratis oye que padre buena onda hago tomates y vendo los tomates y con eso pongo más tomates ok, el tomate crece en 5 minutos buenísimo pongo tomate 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 cuando puse el tomate 100 estos ya se van cosechando y entonces wow soy buenísimo acabo bien rápido y voy ganando mucha lana digo lana de tomates y de repente que va a pasar al día siguiente o al quinto nivel te va a decir el maldito juego oye que crees los tomates ya tardan una hora en crecer y tú a tu ritmo es de una hora ok te dejas te vas a pasear tantito regresas ya están los tomates ok perfecto de repente te va a decir oye nada más puedes plantar 10 de tomate diarios como 10 de tomates diarios dices no pues no puedo como 10 nada más o puedes comprar el fertilizante de 99 centavos que vuelves a bajarte a 5 minutos por tomate que hace el pobre niño es injusto o sea no le queda de otra el niño y el adulto o sea no creas que nada más del niño tiene que comprar el maldito fertilizante bueno que es un 99 dólares pero peor aún que es un click es mucho más caro y mucho más grande 99 centavos que un click y un click del papá entonces estos niños suena que estoy pichándoles un casino así como que y no saben van a dejar toda la lana ahí la esposa y todo no pero no te pagan los 5 dólares pero te van a pagar estadísticamente hablando hasta 7 mil dólares por juego por user porque les estás haciendo estos jueguitos vale la redundancia de cómo hacerte sentir lo que te hicieron sentir al principio di no a las drogas ok las drogas porque son malas en el sentido de adicción la adicción es mala porque la cocaína por ejemplo empieza en un nivel de tu autoestima que increíble soy wow yo estoy acá soy lo máximo y estás acá y la cocaína te va a llevar acá y vas a decir wow o sea soy invencible ya sabes no tienen amigos que bueno es horrible el problema de la coca saben cuál es que cuando bajas estabas aquí cuando bajas acabas aquí vas a bajar a un nivel de autoestima de sentimiento de 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 más bajo del que escapaste al principio entonces qué vas a hacer necesito más y te metes y boom y bajas a más bajo y por eso es la decadencia de las adicciones yo nunca yo un día escuché esa esa plática en una escuela a los 12 años nunca en mi vida me metí una droga porque entendí ese concepto entendí el concepto de es injusto ponme ponme algo que sea justo ponme algo que si aguantas yo aguanto y si quieres eso era injusto eso era injusto y por eso estoy haciendo videojuegos ahora porque es injusto injusto me refiero a donde va la casa de tus contenidos yo le estoy buscando casa a mis contenidos yo todos los días estoy pensando en un contenido en una cosa en una idea en una aplicación en una película en una serie y estoy constantemente buscándoles casa unos van a quedar en HBO otros van a quedar en las pantallas de cine pero otros van a acabar en videojuegos videojuegos que van a ayudar a que la gente de verdad entienda por donde van a es que te mueres con el contenido en la cabeza es lo peor que te puede pasar esto me lo dijo un maestro me lo dijo un día cuando tú tienes una idea y no la puedes ejecutar aunque lo sientas o no lo sientas se vuelve veneno ¿quién aquí estudia Kábala? ¿alguien aquí estudia una cosa que dicen que no sean penosas no el Kábala tiene una cosa que dice que si tú tienes un talento y no lo usas se vuelve veneno dentro de ti se vuelve algo que te hace daño dentro de ti entonces si yo soy un gran doctor y decido no practicar estoy haciéndole un daño a la humanidad tengo que yo usar ese talento para la humanidad siempre buscar donde usar ese talento entonces a grandes rasgos lo que les quiero decir es que la información y los contenidos ya no valen lo que valían antes sus talentos ahora están en juego ahora están en jaque porque ustedes tienen que realmente entender cómo subirse a las nuevas tecnologías y creo que lo están haciendo para mí esta generación lo va a vivir más que nadie yo tengo que ponerles la mesa pero quien realmente va a hacer muchas cosas acá de esto de lo que estoy hablando son ustedes porque me tocó al principio y yo cuando me muera en 80 años va a haber un momento en donde ya no voy a poder crear las cosas que estoy creando hoy y ustedes sus hijos van a ser quienes van a estar haciéndolo entonces Lemon hoy en día y esto no lo he hablado con mi hermano ya no quiero que se llame Lemon Films porque Lemon Films ya le quedó chico la palabra Films te encapsula Lemon se tiene que llamar Lemon nada más Lemon es una idea y no fue porque era fresca o porque este era el verde es vida no le pusimos Lemon por eso le pusimos Lemon por una canción de nuestra banda favorita de U2 y hay una canción de U2 que se llama Lemon que habla de que dice 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 un hombre hace una foto dice a man makes a picture una foto que se mueve a través de la luz él puede ver la luz a través de la luz él puede verse a sí mismo proyectado un hombre captura el color un hombre no no voy a cantar un hombre captura el color un hombre le gusta observar convierte su dinero en luz para buscarla a ella y por ella se refiere a ese arte del que estamos enamorados no los hombres no las mujeres la raza humana ok entonces mucha suerte en esto que les viene ahorita en esta tecnología que tiene usted a su disposición y encuentren a esa ella a esa ella proyectada en frente de ustedes y encuentrenle casa no a las ideas huérfanas muchas gracias ¿quién ve el clip de kilómetro? ¿qué hago? ¿le pico play aquí? toda mi presentación cierren los ojos voy a poner mi password ¿por qué? ah tengo que ver acá ¿qué hago? ya 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 Espérate, déjame, voy a hacer una cosa ¿Qué tal, eh? ¡Magia! Voy a poner clip directo mejor Ahorita te marco Puedo subir Ahorita te marco Ahorita te marco Ahorita te marco Primer día Debería estar nervioso pero no lo estoy, no sé por qué La expectativa es sobre todo setear Yo creo que, por ejemplo, en el primer shot nos pusimos un poquito delicados a la hora de ver las ventanas Que tanta luz había a través de ellas Ahorita te marco Creo que en cualquier película de terror hay que meter a todos en el feeling de la oscuridad, ¿no? De la sombra, como que el ritmo es distinto que hacer una comedia o hacer una película de acción Creo que todos tienen que entrar colectivamente en el género y obviamente las locaciones que eligió Rigo para esta película es el primer paso para que todos vayamos sintiendo que estamos haciendo una película de terror y cada quien tiene que aportar un poquito a ese sentimiento de... ¿Amarca? Ese es kilómetro treinta y uno dos Obvio lo que vieron está, digo, pixeleado a más no poder y no tiene corrección de color ni nada por el estilo, pero es una cosa impresionante cómo se ve esta película Oye, Billy, ahorita que nos comentabas un poco sobre las franquicias ¿Qué crees que tiene kilómetro treinta y uno dos, que no tenía la uno? Que dices, este es el hit, este es lo de hoy Pues mira, yo creo que no es que tenga algo nuevo, creo que tiene una madurez de dirección muy fuerte, de producción, de actuación, de tamaño y simplemente no va a ser, no es de que sea más o menos que la uno, simplemente la gente de la uno ya la espera Entonces naturalmente tienes una mejor taquilla. Ahora lo importante es que la mayoría de las secuelas son malísimas y la riegan y te arruinan todo y en este caso no En este caso le vamos a dar de verdad al espectador una cosa que no está esperando, o sea, él va a estar esperando algo ligeramente superior o algo extremadamente superior, le vamos a dar algo mucho más grande que eso Y fue por eso que nos tardamos siete años, porque no encontrábamos todavía las tecnologías que tenemos en esta película, no eran posibles en ese entonces Entonces tenemos un plano secuencia, por ejemplo, de plano secuencia es algo, es una, los que no son de cine, es una toma, una toma sin cortar, de siete minutos Impresionante, o sea, que entra por ventanas, sale por ventanas, entra por la casa, es increíble y antes no había esa tecnología Y estaba viendo el Twitter de Kilómetro 31.2, ¿cómo crees que te van a ayudar hoy en día los medios cuando hace siete años Si no tenías Twitter o Facebook para promocionar Kilómetro 31 o dejarnos ver cómo la producías Pues es lo mismo, yo creo que hoy ya los curadores de contenido somos nosotros, son ustedes Entonces, si tengo una mala película estaría muy nervioso de Twitter, una buena película estoy muy ansioso de que Twitter me ayude a explotar Si hubiera habido Matando Cabos un Twitter, hubiera reventado mucho más la película Porque, pues ya te imaginan los hashtags y las cosas que hubieran pasado con esa película No lo había, pero ya viene la 2 ¿La secuela de la 2? Estamos haciendo la 2 Es una muy interesante Y ahorita que hablabas sobre los datos y las cifras Del 2010 para acá ha habido muchísima información ¿Cómo ves en cinco años el cine? Ahora con toda esta inmensa globalización ¿Cómo ves que Lemon vaya a participar en la industria cinematográfica de mí? Lemon va a crear contenidos para algo que todavía no conocemos O sea, yo creo que el cine va a llegar a la gente de una manera que todavía no conocemos No va a ser Netflix, no va a ser iTunes Va a ser algo muy fuerte, muy fuerte Cada vez crece la información La tecnología cada vez avanza el doble en la mitad de tiempo Entonces, cada vez tenemos mucho más que esperar del futuro Entonces, yo te diría Manteniéndonos a la vanguardia de lo que viene, de lo que hay Y ahorita ha habido muchas películas Comedia, tráfico media En las que México ha empezado a subir, a subir, a subir la escala en el cine Pero, ¿crees que el terror es una carta de presentación para México En los Estados Unidos y en otros países? Claro, oye, vean, los japoneses O sea, los japoneses se declararon los meros, meros del terror ¿En qué mundo? O sea, los japoneses O sea, no es mala onda Pero tenemos mucho más historias nosotros Tenemos mucho más leyendas Mucho más cosas nosotros que contar Entonces, por supuesto que el terror Va a dejar huella Nada más ahora sí que A la gente le ha dado miedo el miedo Desde que hicimos Kilómetro 31 Nadie ha hecho algo De algún tipo de tamaño A ver qué pasa Me encantaría que nos echan la mano Oye, ¿y has pensado en algún tipo de contenido similar al de Después de Lucía? Digo, me enteré de que Después de Lucía no era una película dedicada al bullying No era la temática central Era de la pérdida de un ser querido y la vida después de eso ¿Has pensado en algún contenido similar a ese? Mira, curiosamente Michelle te va a decir eso Y yo te voy a decir lo opuesto Porque Michelle vio una película, una visión Y yo vi una campaña de marketing O sea, yo vi cómo puedo llevar esto a los ojos de quién De los niños, de los papás De los gobiernos, incluso de las escuelas Eso es lo que yo vi en Después de Lucía Cuando bien Michelle puede decir No, esta película trata de la pérdida de un ser querido Y la falta de comunicación entre la hija y el padre De lo que está pasando Pero entonces yo tengo que buscarle los ganchitos Y un gancho muy grande que siempre había de esa película fue de bullying Y sí, la idea es jugar con géneros y con temáticas Que nos permitan ayudar a la gente Porque si tú ves un kilómetro 31 no te va a ayudar en nada Te va a dar miedo, me va a ayudar en la taquilla Realmente hay películas Mira, puse ahorita en lo de más media que puse en el póster este Que firmé ahorita No hago como lo dije, pero puse Si ya te van a dar un micrófono ¿Ya tienes el micrófono? Ahora, ¿qué vas a decir? Ahora, ¿qué vas a decir? Entonces, si ya tengo el micrófono cinematográfico ¿Qué voy a decir? Porque es una gran responsabilidad Tener a todos ustedes aquí enfrente de mí Escuchándome Parado en una cosa más alta que el piso Que así empezó Sócrates y Platón y todos Cuando se paraban en una caja Ya de alguna manera ya eran una figura de autoridad Entonces, que ustedes estén parados y sentados Enfrente de mí, escuchándome hablar Es una responsabilidad muy grande Depende a muchos niveles de lo que diga Entonces, ahora yo busco que haya cine también En donde podamos decirle a la gente cosas Que tengan un valor más fuerte social Bueno, en este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas Los interesados Aquí ya tenemos al primero Si me apoyan con un micrófono, por favor Hola, buenas tardes Me llamo Andrés y estoy estudiando dirección de empresas de entretenimiento Y a mí me gustaría ser también productor independiente ¿Qué consejo me pudieras dar Que te hubiera gustado, que te hubieran dado a ti Pero en el contexto que vivimos ahorita de la tecnología? Algo que te hubiera servido cuando estabas empezando Esa es de las preguntas que es una responsabilidad muy grande Yo no estudié cine aquí porque no había Cuando yo estaba aquí no había cine Tú estás estudiando una carrera que se oye muy divertida Se oye increíble He estado viendo las nuevas carreras de medios de entretenimiento que hay aquí Me hubiera encantado estudiarlas ¿Qué te podría yo decir para tu carrera de productor? Quítale lo independiente del título de productor Porque el día que te hable un estudio y te diga Vente a trabajar acá y te voy a pagar medio millón de dólares al año Dejas de ser independiente con muchísimo gusto Entonces, yo lo que te diría es Y te voy a decir una cosa que sí sabía Pero te la quiero decir de todos modos porque creo que me ayudó muchísimo Dos cosas Sé amante de aprender No de lo que tengas que estar aprendiendo aquí Que esté increíble y lo vas a aprender Pero es que quiero hacer una distinción muy importante Con todo respeto a los académicos De que hay una diferencia muy grande entre tener que tomar la clase D Y escoger Y no hablo como de escoger porque esa es la lista de cinco Eso no es una elección, es una elección dentro de cinco Escoger del mundo entero Quiero aprender a esto Una cosa que yo hice que creo que me cambió la manera de producir fue la siguiente Aprendí a tocar el piano, aprendí a tocar la guitarra Aprendí a usar Avid Aprendí a usar Final Cut Aprendí a usar Photoshop Aprendí a usar todas las herramientas que se requieren para hacer una película A nivel amateur No te digo que te vuelvas compositor, que te vuelvas editor Pero tienes que poder, por lo menos en Oui, oui, je m'appelle Billy Poderte comunicar en el idioma de la persona con la que estás haciendo la película ¿Sí me explico? Entonces, si tú estás sentado en la sala de audio No es nada más decirle Hijo, le puedes meter como más punch No, es poder decir con permiso Pararte en el teclado y hacer tan, 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 tan Y que le diga, ah O sea, así Y él ya lo hace bien Hacer un póster Tienes el póster de la idea de tu película Y dices, ok, el póster Tienes que poderte sentar enfrente de un Photoshop Y arrastrar muy bien el mouse Y decir, a ver, ta, 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 ta Y darle a tu diseñador De la distribuidora Tu idea plasmada en su idioma De esto más o menos ya él lo hace bien Entonces, la primera cosa que te diría Sea amante de aprender esas cosas Para poder hablar los idiomas del equipo De que te vas a rodear Eso yo para mí creo que es lo más importante Esto es Canal M Canal M ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!